Buenas tardes, buenas tardes mi racita, ¿cómo se encuentran? Les saluda otra vez su amigo el Toto Segura de los Arojeres Zacatecas y aquí en esta ocasión nos encontramos aquí en el corazón de Napa, California aquí en la iglesia de San Juan Bautista San Juan Bautista, esa que veneran aquí en la iglesia aquí de Napa, California la iglesia católica vamos nos acercando un poquito para que miren conozcan la iglesia, nomás que de igual forma ahorita por la contingencia, por lo del del coronavirus, pues está cerrado ya ve, todo está todas las iglesias están cerradas, ahorita están dando las misas acá acá en el norte de California las están dando afuera si las dan los domingos, pero tiene que ser afuera no puede ser adentro órdenes del gobernador ahí está el Saint John the Baptist Catholic Church 981 el número y aquí estamos, aquí en la iglesia de San Juan Bautista y vamos a voltear poquito para acá para que miren ahí está también, ese es un salón de eventos es como un salóncito ahí, un salóncito de la misma iglesia Saint John the Baptist Church Hall no sé si se alcanza a ver ahí Saint John the Baptist Church Hall no creo que, vamos a ahora voy a ver que para que conozcan acá el patio de lo de lo de la iglesia sí está cerrado está cerrada la iglesia miren quería abrir las puertas para que vieran miren pero no fountain of life la fuente de la vida Easter 2001 la fuente de la vida otoño del 2001 está una vergencita, miren si, nomás que está cerrado ahorita y así están todas las iglesias ahorita están cerradas, nomás los domingos y las misas pero afuera miren, acá está el que ha tenido otro santo no sé quién tengan y como ven, pues ahí están las carpas, miren miren, para que se siente la gente para que venga la misa pero afuera afuera, no adentro miren vamos acercándonos ahí está el sacramento hoy es una miércoles 20 de enero del año 2021 ya, ya del nuevo año miércoles 20 de enero del año 2021 y ahorita son las 3.40 de la tarde 3.40 de la tarde St. John Paul II Perpetual Eucharistic Adoration Chapel aquí es donde viene la gente aquí aquí inclusive ahorita que no hay que no hay misas aquí viene gente y se sienta un rato, miren y se sientan un ratito a platicar con Dios con la Virgen o con los santos y aquí está un patio grande miren y aquí todo todo esto todo esto pertenece a la iglesia todo eso miren inclusive esos edificios ahí por dentro yo no los conozco miren nomás el salón allá donde hacen los que rentan para fiestas ahí sí pero ahí está en la iglesia católica de San Juan Bautista para los que no la conocían de aquí de Napa, California y acá por acá acá atrás y por acá están las oficinas del padre donde está el padre y donde arregla todo eso para los bautismos para las bodas quinceñeras las misas todo eso y aquí es un patio y de aquí para jugar básquet inclusive acá está un equipo puras muchachas están como practicando ahí para algún equipo para jugar ¿verdad? nomás que me está dando el sol estoy tratando de no moverme mucho eh vamos a vamos a caminar lo que es el centro de aquí de Napa, California eh tal pasito pero ya vieron la iglesia la iglesia de San Juan Bautista la iglesia católica que tenemos aquí por el centro de Napa, California en la Main Street 1.400 Main Street y la Caymus o creo que me voy a ir me voy a ir por este lado ¿por qué? acá del otro lado está el sol y me encandila para que se mire más bien estoy tratando de no moverme mucho mi ruedecita para que salga bueno el video mire vamos a ver vamos a ver esto es aquí ya andamos aquí en el por aquí cerca del centro de de Napa, California mire qué chulada de maíz pinto para los que no conocen Napa, California Napa, California es una población de 74.116 habitantes tiene 74.116 habitantes pero eso desde que yo llegué en el 95 tiene esa población y yo yo podría asegurar es que es una mentira aquí yo pienso que ya hay no sé como unos de 150.000 a 200.000 habitantes aquí en Napa, California pero no sé por qué no no sé por qué no le no le ponen no le no crece porque de que hay más gente hay más gente cuando yo llegué en el 95 en 1995 ahí sí estaban los letreros ahí City Limit Napa, California 74.116 habitantes no puedo creer que sea la misma la misma población hace ya como yo tengo más o menos como 23 años de 95 hasta ahorita 23, 24 años no puede ser cierto que sea la misma la misma población ¿verdad? vamos caminando y qué bonito Napa Napa, California en sus calles no más que claro que ahorita pues donde quiera donde quiera está solo porque por lo del coronavirus ve está calmado está solo por lo mismo que la gente debe de conservarse en sus casas para que no se no se enfermen pero sí como les digo eso es el 95 la población de 74.116 habitantes y desde el 95 cada 10 años se hace el censo no puede ser posible que no se mueva que no crezca Napa eso no puede ser cierto y de aquí está un restaurante mexicano taquería rosita killer mexican food para que se vengan a comer para que se vengan a comer a la taquería mexicana y de ahora vamos a ver acá te van a ver aquí el corazón de Napa, California el mero corazón donde vienen los ricos también los pobres pero los pobres no más vemos o sea si yo no más veo vamos a ponerle pausa y como les digo aquí está miren aquí vamos llegando al mero centro aquí de de Napa, California acá está acá está una estatua miren no sé qué significa una estatua no sé es una mujer como desnuda con una paloma arriba no sé qué representa ahí está acá está una ardilla bueno seguimos aquí en el corazón de Napa, California hoy como les digo cada año se hace el censo cada año cada 10 años cada 10 años se hace el censo eso no puede ser que tenga Napa, California la misma población desde el año 1995 que llegué yo no puede ser la misma población porque claro que ya hay más gente entonces pues no puede ser posible entonces yo le tanteo que aquí en Napa ya hay una población de 150 mil a 200 mil habitantes porque no quieren que 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 se mire que crece Napa no sé por qué será eso pero yo a mi tanteo ya son como como 150 mil a 200 mil habitantes mire aquí está el teatro este este es el teatro aquí de de Napa, California ahí está 1879 1879 mire aquí estamos en el mero corazón de Napa, California está muy bonito también hay hoteles hay tiendas hay barras pero no mani para uno no pues para uno no para los ricos sí pero sí puede venir uno aquí pasar disfrutar relajarse mire que bonito el downtown el centro de Napa, California mire ahí está la calle allá un puente que viene siendo el puente de la primera calle mire qué pasa por el otro vamos a ponerle paz a poquito aquí seguimos recita mire aquí estamos en el corazón aquí de de Napa, California lo que hice que me me vine para este lado porque el sol encandila y para que no si no no tape no se mire la imagen pues clara porque encandila el sol y ya ve que se mira así como mucha luz muy blanco y ya me vine para acá para agarrar del otro lado para agarrar el sol de espalda pero mire nomás el corazón de Napa qué bonito mire mire aquí es este este es el mero corazón de de Napa California mire este es un qué Jump Sellers andas parece como un hotel también andas mire acá está otro o en o en o en o en o tri en o tri está bonito mire también debe ser como algo así de como tiendas un hotel también se mira pero aquí está muy bonito para venirse a relajar para venir a traerla a la novia a la esposa venía a dar una vuelta aquí tranquilos pacíficos a quitar el estrés a echarse una nieve un helado mire qué tranquilo qué pacífico qué en paz Silicon Valley Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank estoy tratando de buenas buenas imágenes racita acá está un carro bien perrón de unos ricos que andan unos ricos sabe que caro carro acero pero debe ser un carro carísimo mire bien bonito el carro chulada los ricos de Napa aquí están los bomberos esto es Napa California acá los vinos napa valley first parking marketplace depende un poquito de todo marketplace mire que bonito esto es Napa aquí el centro de Napa pero al igual aquí para uno pues está caro porque una blusa un pantalón así no sé unos 80 dólares 120 dólares 70 dólares depende y no pues eso solamente los ricos de Napa uno no le alcanza uno ya quisiera pagar la la renta o los pagos de la casa que no alcanza mire que bonito muchos no se imaginaban de que tal no conozcan Napa mire está bonito mire para los que no conocen Napa California ahora me decidí dije voy a voy a hacer un video perrona acá ir al centro de de Napa California y aquí estoy nomás tan decidíselo es como un hotel también estoy tratando de que no se me mueva mucho el video para que salga bonito que no salga movido ya ve que de repente se le mueve uno mucho pero lo bueno que ya traigo el stick la varita donde se pone el celular y ya puedo traer unas mejores imágenes Arker este hotel se llama Arker 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 Otto mire 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 abajo del hotel hay muchos negocios de unos y de otros mire mire que bonito Napa para los que no conocen Napa California mire aquí está una construcción vieja antigua mire que tiene Tiene poquito que leer Good man Good man Good man library Napa County Historical Society Napa County Historical Society Una biblioteca De la historia De la sociedad Algo así lo entiendo Mire que bonito el centro de Napa California Bonitas imágenes que le traigo Bonitos edificios Bonitas construcciones Y ahora es un día muy importante Ahora este día Estamos cambiando de gobierno Por este día Se acabó Donald Trump Su gobierno Para entregárselo a Joe A Josef Joe Biden Josef Joe Biden Ese nuevo presidente Democrático Que entró Tomó el gobierno De Estados Unidos Hoy este día Y a ver como nos va Esperemos en Dios que bien Mire Acá están las tiendas Miren Hay unas cositas Un poco que miren 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 Ahí está Napa, California Para los que no conocían Napa, California Aquí está una foto muy representativa de los mexicanos Esta es la Virgen de Guadalupe Ahí está Diego Rivera, está Frida Caló No sé si es César Chávez El que estaba allá por Fresno, por Bakerfield Ayudando a los trabajadores Ahí está este señor, el Hurtado También que ayudó mucho a la población de inmigrante Aquí de Napa, California Y los demás no los conozco Ahí dispense, pero no No los identifico Está bonito este cuadro, mire Ahí están los barriles Ahí está un Azteca o Maya Las vinaterías que hay Aquí una cosa que tiene aquí Napa Aquí a lo que se dedican Es a la A la Siembran a viñas Viñedos Y lo que hacen es procesan la uva Viñedos de, claro, de uva Ya saben Bueno, y nada más para que miren Acá que no No les traje estas imágenes Entonces aquí en todos los campos Hay puros viñeros de uva Es uva más chiquita No es uva como para comer Es uva especial más chica Para la Para la elaboración La preparación del vino Entonces aquí Todos los campos están llenos Llenos de viñeros Y todos los campos Están llenos de vinaterías Fábricas Donde hacen el Donde procesan la uva Para hacer la vino Y ahí es donde hacen las botellas del vino El famoso Wine de Napa, California Miren que bonito Ahí seguimos, ahí seguimos Vamos a ver Siguiendonos Miren Ahí seguimos grabando Seguimos grabando Sí, entonces aquí hay como No sé Unas 270 vinaterías Aproximadamente De mi tanteo Unas 270 vinaterías En todo el condado de Napa, California Y sí, pues ¿A qué se dedican? A hacer vino A procesar la uva Para hacer vino Ya lo venden a diferentes estados Y hasta Diferentes países De todo el mundo Pero aquí Hacen concursos Nacionales Y aquí Napa Todo el tiempo Casi la mayoría de las veces Gana Aquí Aquí en Primer lugar De 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 los vinos mejores Aquí de De la nación Del país De Estados Unidos Mire, ahí están Aquí está Downtown Yos Aquí vienen a pistear Mucha raza Y muchos Güeros Pues, güeros Gringos Y también Una que otra raza Viene A pistear aquí también Ahora Ahí se mira Downtown Yos Oh, sí, ahí se mira Mire, Downtown Yos Ya vieron Creo que Seguimos grabando Mi recita Vamos a darle Para Vamos a darle Para acá Para que miren ¿Qué bonito? No, así como les digo Ahorita Está solo Por la contingencia Pero esto Se Se llena Se pone Hasta Aquí Todo esto Son como Aquí restaurantes Y barra Y en la noche Aquí están pisteando Los güeros Están Cenando Mire, es como Una barra En griego Restaurante Así barra Y restaurante Acá también Tapasuzu Paela Enres La taberna Y muchos Rooftop Terace Rooftop Terace Miren, ahí está Arriba Otra Allá Terraza Allá Arriba Y luego aquí Tienen hasta Una carpa Y ahorita Miren, para Hacia adentro Ahí, cenan Ahí o algo Pero ahorita Porque se puso más grave El asunto Pues ni siquiera Allá afuera Nomás Yo creo que Hay para llevar Mire, qué chulada Qué tranquilidad Está Está uno Como que bien Como que bien En paz Bien pacíficamente Una tranquilidad Ya aquí Estamos aquí En otro puente Mire Esto es Napa, California Riverfront A ver si alcanzan a ver A ver nomás Que nos encandila el sol Ve Ve Porque Le dije Que ahorita Cuando empecé a grabar Grabé del otro lado Para irme de espalda Del sol Para que no encandilara Mi video Bueno Ahora sí Vamos a pasar Vamos Mire, aquí también Estos edificios Son nuevos No tiene mucho Que lo hicieron Bueno, pues ya tenga Ya tengan unos Que siete años O cuánto No sé Por ahí Riverfront Vamos a hacerle para acá Aquí hay como una Una cola del mar Que viene de la bahía Del área de la bahía Así como de Vallejo De American Canyon Llega allí El mar A Vallejo Y desde allí Ya viene como la cola Como la cola del mar Porque no es un río Es como una cola del mar Y entra Llega hasta acá Hasta Napa, California Mire Para que miren Mire que bonito Si le digo que estos Estos edificios Aquí así Estos Si tiene como algunos No sé Siete años Diez Que los hicieron Y también aquí Pues hay como Restaurantes Barras Hotel Tiendas Es como un centro Comercial también Pero Pues sí Caro Para nosotros Está caro Pues para mí Para mí A lo mejor Por ahí Hay muchos Que hay billetes Hay billetes Y no está caro Mire Pero mire Que bonito Para que conozcan Mire que bonito Este es un centro comercial Aquí de Napa Que está por el puente De la tercera En el puente De la tercera Sí Sí Como les iba diciendo Aquí A lo que se dedican Es a Hacer vino Sí A procesar la uva Siembran muchos Todos los campos Son tan llenos De frutos Viñeros Aquí no hay cebolla No hay Tomate No hay chile No hay frijol No hay cebolla No hay Ajo No hay nada Nada de eso Mire que está Una tienda De bicicletas Aquí Por los Vineros De uva Se procesa La 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 uva Para hacer La vino Y ya Ese vino Lo venden A todos los Estados De Estados Unidos Y ya Está Otros Países Hacen Concursos Nacionales De los Mejores Vinos De Estados Unidos Y casi Por lo Revolver Se los Tuman A Para California Aquí Sacan Los Mejores Vinos En Los Concursos Nacionales Ya En Los Países He Oído Yo Tampoco No me Crean Pero Yo He Oído Que Dicen Que Francia Es El Que Saca Los Primeros Lugares A Nivel Mundial Concursos Mundiales Francia Hace Muy Buen Vino Después Le Sigue España Luego Estados Unidos Y Luego Chile Chile También El País De Chile Se Apunta Entre Los Mejores Que También Hace Muy Buenos Vinos Y Está Inclusive En El Cuarto Lugar Nomás Que Bonito Lugar Una Tranquilidad Ahorita Está Bien Tranquilo Bien Pacífico Celadón Se me hace Que Por Ahí Está Una Una Cantina También A Cereza No Celadón Miren Que Bonito El Jardín Bien Así Bien Limpiecito No Basurando Nada Aparece Como Que Son También Como Un Hotel Miren Como Un Hotel Como Apartamentitos Miren Que Bonito El Jardín Algo Diferente De acá Está Una Fuente Y Un Pescado Es Como No Como No Un Hotel Cerecito Miren Fish on By Terrence Terrence Martín Sacramento California Napa Arwax 2010 Vamos Ir 2010 Ir Es decir Que Si Esta Cosa Ya Tiene Como 10 Años Esto Esto Que Hicieron Mire Un Pescado Un Pescado Mire Que Bonitas Imágenes Les Estoy Traendo Los Jardín También Mire Si Se Fijan Que No No Hay Hierbita No Nada Mire Bien Limpiecito Natural No Basura No Nada Mire Que Bonito Que Que Tranquilidad Se 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 Ahorita Los Estoy Traendo Gracias Gracias Napa Mili Ah Bueno Napa Mili Acá También Como Una Fuente Mire Vamos A Grabar Vamos Aquí No Hay Ni Para Donde Para Donde Grabar Para Acá Está Todo Muy Bonito Así Es Napa California No Fuente San Francisco Vallejo Yambali Santelena Calizoga Napa Vallejo Que Bonito Es Que Es Como Un Hotel Mire Que Bonito Que Tranquilidad Lo Que Me Gusta Que Está Bien Tranquilo Bien Pacífico Una Tranquilidad Así Bien A Gusto Que Hay Paz Hay Tranquilidad Armonía Amor Cariño Mire Aquí Está La cola Del mar Mire Ahí Está La cola Del mar Mire Mire Qué Bonito Ahí Está Está La cola Del mar Este no es un río Es una cola Del mar Porque viene Del mar Esta agua Esta agua Es agua salada No es un río Por ahí De aquel ladito Del puente De la tercera De donde venía Ahorita El puente De la tercera De allí Es donde viene La De donde viene El agua Ahí se acaba Ahí por ahí Pero les digo Que esto es Una cola Del mar No es una Un río Y aquí voy Todo Aquí se puede decir Que como si fuera A la playa Aquí voy Como en el malecón Mire En agosto Mire que bonito Pero mire que bonito Que tranquilidad Se respira Eso es lo que me gusta Un restaurante Mire A ver que restaurante es Angeli Restaurant Bar Angeli Restaurant Bar Mire que tranquilidad Esto es Napa California Hoy un miércoles 20 de enero Del año 2021 Y acá estamos Acá En el miero corazón De Napa California Una ciudad Más o menos Con De 150 mil A 200 mil habitantes Es una mentira Que 74 mil 116 No es cierto 150 mil A 200 mil Miren Irmás Que bonito Iba a hacer el video Iba a hacer el video Como de De 25 minutos Pero ya lo alargué Porque está muy bonito Esto Miren Napa River Inn Historic Napa Mio Si es un hotel La caire Posada Napa River Inn Si pero ahí está Ahí está Napa California Miren que bonito Ahí está la construcción Mire que bonito Chulada De más pinto Miren que bonito Las construcciones Para que miren Y no les cuenten Miren que bonito Vamos a cruzarnos Para acá Al otro lado Esperemos que se haya grabado El video Esperemos que el video Sea de su agrado Que les haya gustado Si les gusta Lo comparten Si no les gusta Pues no Pero todos nos lo ven Y le hacen like Esta es una silla Ahí Una silla grandota Napas Fever Farm Acá está una tienda Y para que miren La ropa Nomás que Pues si Está caro Para uno Para uno Está caro Pero si De que venden Muy bonita ropa Venden muy bonita ropa Muy decente Muy decente Muy bonito Muy bonito Y le digo que si viene la gente No no Si viene Todo esto Está lleno Nomás que ahorita Por la Contigenza Ropa para niña Parece como puro Para niña Como para mujer Mujer pero Niña Nomás Mire que bonito ¿Eh? Acá es arte Ahí venden arte Lentes Y esto fue el corazón Aquí de Napa California Gracias por ver el video Si les gustó el video Ahí le hacen Like Lo comparten Y ya saben Que nos miramos En el siguiente video Dios me los bendiga Racita Y hoy soy su compa Su compa Del Toto Segura De los Aro Jerez Acatecas 100% mexicano De los Aro Jerez Acatecas Y les voy a poner Acá en medio Del Puente de la Tercera Aquí En mero en medio Vamos a ver Vamos Para mirar Para que miren Y ahorita está muy bonito Ahora El día Porque ayer Estaba bien Bien Todo Un aire graso Que estaba haciendo Y ahora está bien bonito El día Bien pacífico Miren Que chulada Y ahí todo eso Es todo lo que caminamos Miren Miren que nomás Que chulada Miren nomás que ahí nos encandila el sol Pero esto es Napa Napa California Para los que no sabían Nomás que aquí también es una Muy caro Está todo muy caro Es una Un pueblo Caro Se puso muy caro todo Aquí Ahí está Napa California Dios me los bendiga Racita Y nos vemos en el siguiente video Gracias por Su preferencia Gracias por ver el video